hoy nos metemos con el limpia llantas, este producto nos lo ha enviado fulldipsure unos compañeros de instagram que se dedican al tema de la pintura de fulldips, de productos de detailing y de accesorios raffling, han empezado desde poquito y son poco conocidos pero bueno los chavales son un chaval prometido, es serio y nos han enviado este producto para que lo probemos y le demos un poco de humo, a fulldipsure le podéis encontrar en su instagram, el mismo nombre, tiene página web también fulldipsure y tiene tienda física, la tienda física está situada en Fuenlabrada en la calle lima número 40, nada si queréis cualquier producto si queréis cualquier cosa ya sabéis, iros allí y preguntar por los descuentos le vais a rápido, claro, os saldrá un poquito más barato y más asequible y bueno chavales vamos a probar el producto a lo que tal se aporta, os dejaré toda la info acerca de este producto y acerca de la tienda en la descripción del vídeo, darle like y suscribirte para ver el video, dale a like y suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal bueno pues este es el resultado, no he frotado porque no tenía cepillo y tampoco estaba muy pero han quedado perfectas, han quedado muy brillantes, muy limpias, incluso el neumático así que nada, si necesitáis algún producto de limpieza, de pintura, de accesorios rafin ahora acabamos con fulldipsure, like y suscribiros gracias gracias gracias